Bully Magnets presenta América Latina es una región enorme, desde las ciudades al norte de México hasta la Patagonia Argentina. Se trata de una región que muchas veces se identifica con una misma cosa. Pero Latinoamérica es un conjunto muy diverso de países, pueblos y culturas, que si bien comparten algunas cosas como el lenguaje o la religión, se manifiestan de maneras únicas y a veces tan diferentes que nos hacen preguntarnos, bueno, ¿y qué tenemos en común? Nuestra comida es diferente, también nuestras costumbres, nuestras historias e incluso las aspiraciones, pero cuando miramos hacia atrás los distintos países de América Latina encontramos un pasado en común. Pasado en común Pero con sabor latino Pasado en común En cierto punto del siglo XV Europa se encontró con América y lo cambió todo. Podríamos decir que el mundo se hizo más grande y en cierta medida más complicado. Las culturas nativas de América se enfrentaron a un proceso de conquista y colonización que transformó por completo la región. El contacto reconfiguró la zona con una identidad nunca antes vista. América hacía su incursión en la historia global. Bienvenida al mundo, América. Pero yo siempre he estado aquí, desarrollando culturas propias. Sí, 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 lo mismo dijo África, pero no cuenta hasta que nosotros te vemos. Ah, algo me dice que esto no va a ser bueno para mí a largo plazo. En este curso los Bully Magnets les hablaremos de ese pasado en común que nos une como latinoamericanos y que también nos hace parte de la historia del mundo. Sean bienvenidos a... El Imperio Americano Curiosamente nuestra historia comienza muy lejos del territorio americano, en una de las orillas de Europa, donde lentamente se formaba el reino que determinaría el destino de América, España. Estamos en la Edad Media en pleno siglo VIII, y como toda historia medieval está llena de gente enojada, en constante lucha por la supremacía de su religión. Cristianos contra musulmanes era el tema de moda. Desde el siglo VII, distintos pueblos musulmanes se habían consolidado en Medio Oriente como grandes imperios. Su proceso de expansión alcanzó muy pronto el norte de África, hasta Marruecos, bien cerquita del Estrecho de Gibraltar, apenas a unos pasos de la península ibérica, y entonces... ¿Y si nos brincamos del charco? ¡Pues órale! ¡Conquista! Los árabes del califato de Damasco entraron al territorio europeo listos para la conquista. Por supuesto que la península ibérica no estaba vacía, ahí vivían los reyes visigodos, antepasados de los españoles, pero no metieron ni las manos. ¡Ay, es que traen unas espadas curvas bien filosas! ¡Qué miedo! Muy pronto toda la península quedó bajo el dominio árabe musulmán y fue bautizada con el nombre de Al-Andaluz, una provincia del califato de Damasco que florenció durante ocho siglos. Y ocho siglos es un buen. Es en este periodo en el que los árabes dejaron sus grandes legados al mundo español, como la arquitectura, avances médicos y científicos, y por supuesto un montón de palabras que existen hasta nuestros días. Almohada, Algarabía, Albaricoque, Albacete, Alferes, Algarrobo, Almuerzo, y básicamente todas las palabras que empiezan con Al. Durante todo ese tiempo lo que quedaba de los reinos cristianos de habla hispana quedaron reducidos al norte de la península, todos pequeños y rencorosos. ¡Esperaremos pacientemente nuestra oportunidad! ¡Nadie se espera el poder de la paciencia española! Y la oportunidad sí llegó, Al-Andaluz era poderosa, pero el paso del tiempo y los conflictos internos entre los gobernantes árabes la fueron debilitando. Al mismo tiempo el poder militar de los cristianos se iba fortaleciendo en toda Europa con el ímpetu de las cruzadas, y ya para 1212 los españoles comienzan a recuperar los territorios de la península. ¿Pero qué fueron las cruzadas? Bueno, las cruzadas fueron una serie de campañas militares que enfrentaron a los reinos cristianos con el mundo musulmán. Por aquel entonces, los cristianos, en particular el papa, estaban muy preocupados por el crecimiento de los seguidores de Mahoma, sobre todo porque tenían en su poder la sagrada ciudad de Jerusalén. Así que en 1905 al papa Urbano II se le ocurrió que era tiempo de dar un giro a la situación y le dijo a sus fieles, tienen que marchar a Tierra Santa y recuperarla para nosotros, incluso si hay que hacerlo a la fuerza. Y la gente dijo algo como, eh, no sé Urbano, suena peligroso. Pero él les dijo, bueno, pues si van, tienen garantizado el cielo. Y todos dijeron, yey, así sí jugamos. Muchos reyes europeos se sumaron a esta cruzada, y con sus ejércitos recuperaron Jerusalén en 1099. Y dijeron, super, esto fue más fácil de lo que pensamos. Pero no les duró mucho, porque unos años más tarde, los musulmanes, encabezados por Saladino, recuperaron la ciudad y dijeron, esto es para nosotros los musulmanes. Y los papas se enojaron y mandaron más ejércitos en un sinfín de cruzadas que buscaban recuperar Jerusalén. Pero nunca lo lograron. Y decían los cruzados, pues es que ahora está más difícil. Y el papa les respondía, tienen que esforzarse más. Durante 200 años hubo cruzadas que, aunque fracasaban, hacían crecer la rivalidad entre cristianos y musulmanes, al grado que ese odio era lo que los definía y hacía reconocibles. Enfrentar musulmanes era el mayor deber cristiano, no importaba la fecha o la geografía. Y por eso la península española, que había sido presa de los árabes, era de especial interés para el papa, que aunque no mandó sus ejércitos, siempre apoyaba a los reyes ibéricos diciéndoles, ustedes son mi esperanza, sigan la lucha. Y los reyes de allá, que eran muy católicos, siguieron luchando hasta lograr su objetivo. Y bueno, para eso está esta historia. Así que dejemos las cruzadas y volvamos a España, pues... Entre los siglos XI y XIII, los españoles avanzaron sobre los musulmanes en el periodo conocido como la Reconquista. ¿Por qué nos conquistaron primero? ¡Y ahora los conquistamos nosotros! ¡Sí, canteador! El éxito de los reinos cristianos redujo a Al-Andaluz al pequeño territorio de Granada, que resistiría todavía por muchos años. Pero el resumen es... el gran ascenso de las coronas de España. ¡Olé! Aunque hay que decir que en este tiempo no existía una España única como tal, sino cinco reinos cristianos. Es el reino de Castilla, el de gran poder militar, el más grande y fuerte de todos, el de Rodrigo Díaz de Vivar. El reino de Aragón, el de los grandes navegantes, ricos en tierras y en comercio, pero con los catalanes que no saben si quieren ser españoles o franceses. Y al final el reino del Portugal, en el que hablan raro. ¡Más que coisa! Las diferentes coronas festejaron la derrota musulmana, pero no significaba que estuvieran de acuerdo en todo. Se podría decir que rivalizaban entre ellas. Sin embargo, había una ilusión de unidad en la península determinada por un importante aspecto que tenían en común. ¡El amor a Cristo! Y el odio a los herejes, sobre todo el odio. Las cinco coronas compartían la fe cristiana y la autoridad de la iglesia católica. Y veían como su misión combatir a todos los que fueran contrarios a su credo. Una misión un poquito ambiciosa y mala onda, la verdad. Pero con el sello de aprobación del Papa. Aún así, los conflictos entre las coronas eran constantes y no terminarían hasta 1479, cuando las coronas de Aragón y de Castilla se unieron mediante el matrimonio de sus gobernantes, Fernando e Isabel, mejor conocidos como los reyes católicos. Muy católicos, pero los dos feos como pegarle a Cristo. Oye, puede que no fuéramos tan feos y que solo tuviéramos muy malos pintores. ¡Ahhh! La unión sacudió la península porque nunca había pasado antes algo así, pero cuando las situaciones son ideales, estas cosas pasan. Mi reino de Aragón ha crecido mucho en el comercio. Somos ricos en ganadería y cultivo y nos hemos expandido al Mediterráneo con una impresionante tropa naval. Pero somos vulnerables a las invasiones y los robos. Estamos desesperados. Si solo hubiera alguien capaz de prestarnos sus grandes ejércitos y estabilidad política. ¡Oh, qué difícil es tener una corona como la de Castilla! Estable políticamente, con tanto poder militar y fortaleza y tropas poderosas, pero con la falta de un impulso económico y rutas marítimas para consolidarse. ¡Oh, si tan solo alguien pudiera ayudarme! La pareja del momento son Fernando e Isabel. Unos reyes muy piadosos. Su casamiento es apropiado, pues... La unión de los reyes católicos fue tan efectiva que pronto las demás coronas fueron perdiendo influencia y en algunos casos, como Navarra y León, terminaron por fusionarse con los territorios de Fernando e Isabel. Aunque técnicamente Castilla y Aragón no eran una misma corona, terminan por funcionar como una unidad. El inicio de una monarquía española con todas las de la ley. Técnicamente no somos reyes de España, sino que nos titulamos reyes de Castilla, de León de Aragón, de Sicilia, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarves, de Algecira, de Gibraltar, Conde y Condesa, de Barcelona y señores de Vizcaya y Molina, etc. Bueno, pero en la práctica sí. Así que sí, los reyes de España. Fernando e Isabel reformaron la estructura política de sus reinos, se fortalecieron económica y militarmente, lo que se convirtió en pieza clave para cumplir con su máxima misión. ¡Matar hasta el último moro invasor! No nos dicen los católicos, por nada. Los reyes hicieron de la fe su fundamento político y marcharon contra el último bastión musulmán en la península, Granada, que cayó bajo el poder cristiano en 1492. La victoria inflamó aún más el fervor religioso, se obligó a la conversión de fe a los musulmanes españoles y se expulsó a todos los judíos del reino, además de la creación de una de las instituciones más aterradoras de la historia, la Inquisición Española. ¡Nadie espera a la Inquisición Española! Bueno, nosotros sí la esperábamos, ya saben, porque hablamos de la historia de España y lleva a España en el nombre. La Inquisición fue una institución clave en la consolidación política española y parte indispensable para su misión como protectores de la iglesia y promotores de la religión cristiana en todo el mundo, lo que iba a afectar directamente a América, pero... Estas son cosas importantes en las que no profundizaremos ahora, pero pueden estar seguros que volverán muy pronto, así que no las olviden. Y hablando de América, en el mismo año de la caída de Granada ocurriría el mayor descubrimiento de toda la época para Europa. Entre las coronas de Castilla y Aragón y su rival de la península, el Reino de Portugal, había una competencia por explotar las nuevas rutas comerciales a las Indias, lo que llevó a los reyes católicos a buscar nuevas opciones de navegación y aceptar la extravagante propuesta de un marinero genovés de dar la vuelta al mundo y llegar a las Indias por el otro lado, lo que llevaría al fortuito descubrimiento de un nuevo continente. ¡Soy yo, Cristóbal Colón! Pero... Estas son cosas importantes en las que no profundizaremos ahora, pero pueden estar seguros que volverán muy pronto, así que no las olviden. ¡Ah! Y yo ya gasté mi entrada triunfal. La fortaleza de la nueva monarquía estaba dando mucho de qué hablar y comenzó a llamar la atención de otros reinos y estados que reconocían a la península como una de las nuevas potencias. El momento perfecto para más matrimonios por conveniencia. Los reyes católicos fueron muy hábiles para construir alianzas dinásticas. Casaron a su hija Isabel con el rey de Portugal para hacer amistad con los vecinos, a sus hijos Juana y Juan con los herederos de Borgoña que además eran los aristócratas Haburgo y a su hija Catalina con Enrique VIII o de Inglaterra para expandir su influencia fuera del continente. Estoy seguro que esta unión será larga y feliz. Sí, claro, délo por hecho. La corona española se encontraba mejor que nunca y aunque ya iba expandiendo sus territorios en América y poseía unos cuantos más en África, no podría decirse que era un imperio. En realidad no parecía haber tales intenciones. Oh, pero cuidado con lo que deseas o en este caso con lo que no deseas. Lo que pasó después y que sería determinante para España fue una serie de acontecimientos de lo más random, toda una odisea dinástica que bien pudo documentarse en la revista Ola. A principios del siglo XVI el tema en boga era la sucesión de las coronas de Castilla y Aragón. Isabel había muerto y Fernando había tenido un nuevo hijo de su segundo matrimonio, Juan, a quien le correspondía heredar el reino. ¡Qué escándalo! Pero el príncipe Juan también se murió. ¡Joder! La siguiente en la lista era Juana, hija de Fernando e Isabel y a quien habían casado con el heredero de Borgoña y Alemania, Felipe el Hermoso. ¡Oh, es tan hermoso! Eso es que yo sí tenía un buen pintor. Pero también se murió. ¡Hostia! Además de agrio, ha vinagrado. Pero la posibilidad de que todo el poder recayera en Juana no le gustó a los nobles de la época. Somos hombres chapados a la antigua. Una mujer no puede gobernar. Es una ridiculez, una blasfemia, una tontería, una, una, sí, una locura. Se dice que Juana había sufrido mucho la muerte de su marido y a raíz de eso se empezó a dudar de su salud y cordura. Y bueno, al parecer tampoco era muy católica que digamos y eso le restaba puntos. No lo apruebo nada. ¡Nadita! ¡Maldita sea! Si tan solo me dejaran argumentar mi punto y decirles que... Miren a esta mujer. Está loca. Se le nota en la mirada. Loca, loquísima. Juana la loca, se los digo. Ella no puede gobernar. Bueno, en realidad lo único que quiero es... chiflada, deschavetada, zafadísima, cocú, ¡ash! Que la encierren en la torre de Tordesillas. Con Juana fuera de la jugada, la herencia de la corona recayó en su hijo, Carlos. Quien podría pasar a la historia como el heredero más afortunado del mundo, el junior con más conectes que jamás se haya visto, el rey más mi rey. Como hijo de Juana, se volvía rey de España, del norte de África y de toda América. Y como hijo de Felipe el Hermoso, era acreedor a todos los territorios que hoy equivaldrían a Francia, Holanda, Austria, Bélgica y además el derecho a ser elegido como emperador de Alemania. Y sí, gana la elección a base de sobornos. Carlos V, el rey más mi rey. O como dirían los españoles, Carlos V, el niño pijo más pijo. Interrumpimos este video para traerles una aclaración histórica importante. Carlos, el heredero a todos estos territorios y poderes es conocido por distintos nombres que pueden prestarse a la confusión. Se le conoce como Carlos I de España, pero también Carlos V de Alemania y como un chocolate en América en la región mexicana. Mmm, chocolate, pero todos son el mismo. Gracias y continuamos. De un día a otro y casi por casualidad, Carlos V y España se habían convertido en el imperio más grande sobre la tierra y el más extenso de la historia si contamos que poseía territorios en todo el planeta. Es el imperio donde no se oculta el sol porque ya saben hay España en todo el globo así que en algún lado siempre es de día. ¡Hijo! Eso es lo más pijo que alguien haya dicho jamás. Ignórenla, ella está loca, zafada, lunática, super mega chalada. Sí, Carlos V mantuvo a su mamá encerrada en una torre. Un imperio así de grande seguro fue un logro, pero también un gran reto porque desde el imperio romano nunca nadie había controlado regiones tan vastas, diversas y distantes. Carlos V tuvo que fortalecer su posición en Europa y crear una red administrativa tan compleja que no siempre resultó ser la más eficiente. ¡Hostia! Esto es más difícil de lo que imaginaba. Para su fortuna, Carlos contaba con una gran ventaja, el oro y la plata de América que le llegaba constantemente y de forma casi ilimitada. Era como tener el truco de oro infinito de Age of Empires 2. Podrías no jugar muy bien, pero bueno, tenías oro para hacer lo que quisieras. Robin Hood. América se convirtió en el motor económico del imperio, pero la verdad es que ni Carlos V ni sus sucesores pusieron mucha atención a los asuntos de América durante décadas. ¡Hijo! ¿No deberías procurar una mejor administración y un papel activo de la corona en tus territorios americanos? ¿Para qué? Si esas tierras van a ser nuestras para siempre. ¡Para siempre, te digo! Pero no iba a ser así. La América Española pasaría sus primeros años en una condición muy particular, como parte del imperio, pero alejada y a veces ignorada por un rey que estaba al otro lado del mundo. Con ello comenzaría a desarrollarse por sí misma, con cierta autonomía y particularidades. ¡Soy mi propio continente! Te demostraré que no soy solo una extensión tuya, Europa. Sí, sí, lo que tú digas, América. Todos pasan por esa fase. ¡Ya lo verán! América empezaba a configurar su identidad y a forjar su historia única. Muchas cosas pasarían en el Nuevo Mundo desde entonces y cada una de ellas daría forma a América Latina y a esos lazos que nos unen en un pasado en común. Así que acompáñenos en los próximos videos de este curso donde aprenderemos de la historia de América Latina desde su descubrimiento por parte de Europa hasta sus primeros ideales de independencia. Nosotros somos los Bully Magnets y los invitamos a que descubramos juntos nuestra historia compartida, el pasado colonial y otras importantes cuestiones. ¿Hallará Colón la ruta hacia las Indias? ¿Carlos V podrá ser tan pijo como para mantener su imperio? ¿Europa aceptará que otros continentes pueden existir sin él? Descubra todo esto y más a lo largo del curso aquí en Bully Magnets en los próximos episodios de El Imperio Americano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!